Doctora Linda, ¿cómo vamos? Elegante, bonita, como siempre. Gracias, Juan Carlos, ¿cómo ha estado? Muy bien, ese azul es muy bonito para hoy martes. Sí, hoy martes tenemos que tener el azul, porque eso es lo que la cromoterapia indica, ¿no? Exactamente. De acuerdo a los días, de acuerdo al astro, de acuerdo a todo lo que se debe tener en cuenta, nos dan los colores, para que nosotros también nos ayudemos con estos colores a curar la parte psicológica. Sí, señora. Bueno, hoy tenemos un tema muy importante antes de irnos a la pausa, mi doctora Linda. Vamos a hablar de, yo no lo llamaría alimentos, yo lo llamaría comidas que le hacen daño a nuestro cuerpo y que nosotros no sabíamos, y que Máxime se terminan utilizando mucho más ahora en estas festividades. Entonces, ese es el tema para el día de hoy, comidas que le hacen daño a nuestro cuerpo y que nosotros no lo sabíamos, mi doctora Linda. Muy importante ese tema, de verdad que es muy importante para que todos nosotros tomemos conciencia de que no es solamente comer, uno no debe llenar el estómago. Mucha gente dice, tengo hambre, denme lo que sea, y no es así. Eso es cierto. Hay que comer, pero pensando siempre en calidad de la vida, calidad de vida, pero no en necesidad. Muy bien, algo muy importante, recuerden ustedes, nuestros teléfonos, el 249-5406, el 548-8339, estamos en la calle 63D, 2225, 2221, sector del 7 de agosto. Estamos en Kennedy, en la avenida 1 de mayo, 41G55 Sur, Diagonal a Compensar. Estamos en el centro de la ciudad, también en la calle 131103, eso es en el sótano, centro comercial, la mejor esquina en San Victorino. El local es el número 7 y el teléfono 336-7244. Una pausita y ya regresamos. Al escuchar este mensaje, estarás recibiendo nuestros mejores deseos en esta Navidad. Esperamos que el espíritu navideño les dé alegría en todos sus corazones y en todos sus hogares. Un mensaje de Laboratorios Juezar y la doctora Judit. En esta Navidad. Con Juezar siempre tendrás un estilo de vida saludable. Déjate guiar por los expertos en salud en Colombia. Consigue el vinagre de manzana 100% natural y muchos productos más. Ingresa a www.juezar.com o comunícate al 249-5406 y realiza tu pedido. Transforma tu vida con Juezar. Cuidado diario y bienestar. Mi doctora Linda, hay alimentos que le hacen daño a nuestro cuerpo. Cuando somos jóvenes, lo dijimos alguna vez, eso comimos de todo y creíamos que nada nos hacía daño. ¿Cierto? Sí, Juan Carlos, de verdad que este es un tema muy importante, muy interesante también y muy necesario. Sí. Porque es importante que nosotros sepamos qué es lo que no debemos comer. Es también muy necesario para nosotros tener esa voluntad de dejarlo, ¿no? Sí, eso también lo que tú dices es cierto, voluntad. Yo creo que es lo más fuerte y lo que más nos cuesta a nosotros los seres humanos. Es la fuerza de voluntad para superar un hábito. Y un hábito se supera en 21 días, ¿no? Sí, más o menos. Cuando uno deja de, por ejemplo, deja de comer algo o de visitar algo. Pero si uno logra los 21 días, ya no, difícilmente vuelve a caer. Exactamente. Y si vuelve a hacerlo, lo va a hacer más distanciado, más distanciado, hasta que llega el momento que no, ya no más. Desaparece. Muy bien, arranquemos por algo que se convirtió en la revolución industrial para algunos en una necesidad, pero que se convirtió también para otros en un problema y que ha sido, digamos, como el detonante para muchas de las enfermedades degenerativas como el cáncer, y es los productos procesados. Los productos procesados, Juan Carlos, que es una de las cosas que hoy por hoy perjudica muchísimo, muchísimo a toda la humanidad. De verdad que si nosotros podemos decir de categoría de alimentos, yo diría que el primero que hay que desechar son los procesados. Y siempre, siempre que yo me hablo de los procesados, yo siempre estoy diciendo que hay que erradicarlos por completo. Así sea de lo que sea, porque la gente dice, no, que por ejemplo, tal marca es un pescado, pero viene enlatado. Correcto. Es que ya se rompió la cadena natural y cuando entran, digamos, los aditamentos, los preservantes y los colorantes, para que no se deteriore, ahí ya está puesta la mano artificialmente del hombre. Claro, por ejemplo, las carnes, los lácteos, los cereales. Sí, increíble. Los cereales, pues después de que le quitan esas capas, por ejemplo, un arroz blanco. Puro carbohidrato nada más. Puro carbohidrato. Claro. Pero un arroz integral, si tiene la fibra, tiene la vitamina, tiene el salvado. Sí. Que le ayuda al proceso digestivo. Pero ya un procesado es solo carbohidrato. No, la leche como tal. De por sí que la célula, la molécula de la leche, nosotros no la asimilamos. No se asimila esa molécula. No, después de los 14 años, el ser humano no la asimila para nada. Y antes de los 14 también es difícil, pero se logra asimilar y eso depende de lo que traiga el niño. Pero genéticamente, pero la mayoría de veces no. Hay que decir, las carnes, por ejemplo, las carnes es algo muerto. Es una proteína supremamente densa que el organismo no está para eso. ¿Cuánto es que se demora, para que nos pongas en contexto y para la audiencia nueva en Colombia y en el mundo, cuánto se demora en digerirse un grano y cuál es la tarea de las sales biliares para digerir ese gramo? Mire, un gramo hace un desgaste de 1.500 centímetros cúbicos de sales biliares. Sí. Un hígado y una vesícula que estén sanos, 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 producen 2.000 centímetros cúbicos de sales biliares cada dos horas. Es decir, no sé la relación. Y un gramo de carne, un gramo de carne para que salga totalmente del organismo. Si es de cerdo, son más o menos 360 días. Casi un año, un año completo, ¿no? No, sí. Si es carne de res, dura entre 3, más o menos 98 a 100 días. Si es pollo, dura entre 33 y 35 días. Y si es pescado, 24 horas. ¿Qué tal? Ahí está. O sea, que la más suave es el pescado. Claro. Y eso cuando no ha sido, digamos, procesado, ¿no? Cuando no ha sido procesado. Pero todos los que son fritos, cocidos, ahumados, sellados, horneados, ya se dice que son procesados. Y es muy importante que nosotros sepamos que esto no es positivo para nada ni para nadie. Es muy importante esa partecita que nosotros sepamos qué es lo que nosotros cocinamos, qué es lo que nosotros le damos a nuestra familia, porque hay veces nosotros decimos, quedó delicioso. Pero bueno, ¿será que esas sustancias o lo que nosotros consumimos de verdad son alimentos para nuestro organismo? ¿O por lo contrario, va ese sabor, ese olor, va a originar una alteración en nuestro cuerpo? Claro. Entonces, hay que preguntar. Muy bien, y esa alteración, algunos profesionales en nutrición, en alimentación, todos los expertos y curiosos en esta materia lo han catalogado con un nombre especial. Los productos finales se llaman de glicación avanzada. ¿Qué significa esto? Que es el aumento persistente obviamente de la glucosa en la sangre que acelera la reacción entre azúcares y otras moléculas, como las proteínas, los lípidos y los núcleos. ¿Qué significa todo eso? Que finalmente el páncreas es el que va a terminar sufriendo. Y ahí es donde vienen los problemas serios de asimilación de los nutrientes, que ya no asimilamos de la misma manera. Claro, lo que pasa es que una cosa sí hay que decirle a Juan Carlos, y la gente dice hoy, hoy, que hoy lo puede comprar todo precocido, que lo puede comprar todo ya listo, que nomás llevarlo a microondas, cuando el microondas es tan dañino, ¿no? Claro, no porque lo digamos nosotros, es que ya hay estudios, y hay estudios que están establecidos acerca de esta situación. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos decir ahí? Yo por lo menos me atrevo a decir que la industria le favorece esta reacción para dar color y sabor, y sin embargo, probar científicamente que lo único que esos alimentos hacen nosotros es dar oxidación en todo el cuerpo, favoreciendo la aparición y la evolución de enfermedades como la diabetes, que es una de las enfermedades que hoy afecta a la humanidad total. Pero es que recuerda que el año entrante, cuando es el 2020, lo dijo la Organización Mundial de la Salud desde el año 2012, para el año entrante vamos a tener aproximadamente 700 millones de personas diabéticas en el mundo. Exacto. Y todas las enfermedades, casi la mayoría de las enfermedades renales, las cardiovasculares, las neurogenerativas, todo eso van a causar daño como es el, o sea, ahí tenemos el Alzheimer, el envejecimiento prematuro, porque de verdad que no solo, el envejecimiento prematuro yo no lo tomo las arrugas ni las canas, sino que se atrofian todos los órganos y no trabajan. Exacto. Mucha gente joven de 40, 30, 50 años ya con órganos totalmente atrofiados. Claro, cuando les miran el estudio del reloj biológico interno, la relación directa entre la edad y su funcionamiento no es la misma. Miran un estudio que hicieron en Estados Unidos y obviamente lo hicieron en Europa, de jóvenes de 25 y 30 años y sus organismos no reflejan la misma edad ni la misma condición. Pareciera que fueran personas entre 40, 45, 50 y a veces más edad. ¿Por qué? Porque precisamente lo que le han dado a su cuerpo no es una carga de nutrientes que ayude a compensar con la edad, sino por el contrario es una carga de elementos que lo único que están haciendo es un desgaste y lo que tú dices se corrobora aquí, que es un envejecimiento interno, así externamente no se vea, pero cuando llegan las enfermedades y atacan en cualquier momento de la vida es cuando viene la respuesta y se deja ver todo esto. Pero sería interesante que pusiéramos el otro contexto, mi doctora Linda. Digamos que ya conocemos esto, digamos que hacemos un acto de constricción y decimos, sí, he pecado porque he comido durante toda la vida azúcares, grasas, harinas y carbohidratos. O se lo he puesto a mi familia. Si hay una persona que toma conciencia como nosotros y dice, yo he hecho esto, ¿qué es lo primero que debe empezar a hacer para depurarse, para limpiarse, para recuperarse y regenerarse? Yo por lo menos digo, mire, la persona que dice voy a hacer un cambio total en la forma de comer, lo primero se purga. Muy bien. Por eso nosotros hablamos del paracijotaim, hablamos de la medicina, que son maravillosos. Correcto. Para tomarlo la medicina, uno lo toma en la mañana y en la noche, puede ser con extracto de piña, puede ser con leche, todo el día jugo de piña sin colar y sin azúcar. ¿Algún tipo de dieta? Sí, no se come nada más. Muy bien. Todo el día comiendo eso. A los nueve días se repite porque quedan larvas, quedan huevos. Sí. A los otros nueve días vuelve y se repite por si han quedado alguna larvita. Y así nosotros vamos cada año a purgarnos. Es necesario eso. Y luego tomar la arcilla y la melaza para recoger toxinas. Muy bien. Porque yo debo recoger toxinas si he cometido errores. También estimular el hígado porque toda la vida lo hemos atropellado. Y por eso hablamos del extracto de alcachofa que es maravilloso. ¿Cómo deberíamos tomar el extracto de alcachofa? Por lo menos si una persona ha sido, ha tomado mucho licor, ha consumido mucha grasa, por lo menos tres cucharadas una hora después del desayuno. Eso es lo mínimo. Si la persona dentro de lo normal ha comido como come toda persona, mínimo dos cucharadas, ¿no? Mínimo. Una hora después del desayuno para ayudarle al proceso digestivo. Si nosotros hablamos, por ejemplo, del colon. Sí. Que el colon se ha inflamado, que lleva, dice la gente, hasta el agua me hace daño. Sí, sí. Entonces tenemos el gasaín, el bilizán, que son maravillosos para ayudarle. Y nosotros tenemos la granola, que le da fibra, el comer verdura, nos da fibra. Y de verdad que el laboratorio jueza tiene una granola maravillosa. Muy orgánica, ¿no? Sí, muy orgánica. También nosotros tenemos que entrar a darle, si yo tengo problemas de estreñimiento, estoy dándole la arcilla, la melaza, el extracto de alcachofa. También voy a darle el agua de cereales. La cebada, la avena, el trigo, la chía, la quinoa, lo cocino. Lo dejo hervir, le bajo el fuego, lo dejo 25 minutos, lo licúo. No lo paso por colador, sino todo el día estoy tomando esto, me va a ayudar muchísimo, porque me da fibra, me da, y me hidrata, me va a hidratar. Correcto. Si yo tengo problemas de circulación, el laboratorio jueza tiene la fórmula 1, que es para la circulación, la 2, que es para el sistema nervioso, la 3, que es para el sistema renal, la 4, que es para la digestión, la 5, que es para depurar, y la 6, que es para nivelar. Muy bien, perdón, mi doctora Linda, me están preguntando aquí los teléfonos, y creo que es obligado que demos los teléfonos. Bueno, está bien. 2, 49, 54, 06, esos son de nuestra casa principal. Y el 5, 48, 83, 39, estamos en la calle 63D, 22, 25, 22, 21, sector de Cita, agosto. Creo que hay mucha gente que está tomando conciencia con este programa, y eso nos encanta. En Kennedy estamos en la avenida Primero de Mayo, 41G, 55 Sur, eso es Diagonal a Compensar, el teléfono de Kennedy, 273-1863, y si usted vive por el centro de la ciudad, lo invito para que vaya a San Victorino, centro comercial La Mejor Esquina, en el sótano, el local es el número 7, y el teléfono 336-7244. Mi doctora Linda, qué rico terminar el año con salud, con bienestar, y arrancar el año entrante, el año 2020, con bienestar, que es lo más importante. Todos queremos un tesoro tan preciado que se llama la salud, y es tan fácil perderla, pero es tan difícil a veces recuperarla. Sí, la salud es fácil perderla, pero es difícil recuperarla. Eso es cierto. Por eso se dice que es mejor prevenir que curar. Toda la vida. Toda la vida. Ese adagio de los abuelos es muy cierto. Es cierto, eso está comprobado científicamente. Es más fácil, es más fácil prevenir una enfermedad que entrarla a restablecer, porque algo que se daña, y como no se daña de la noche a la mañana, se dañó con el tiempo, nos toca también con tiempo, y dándole de verdad. Entonces, es muy importante que nosotros hagamos medicina preventiva. Eso es lo que hacemos en este programa desde hace 42 años, efectivamente, que tú nos enseñas. Exacto. Es muy importante que nosotros entremos a ayudar a nuestro cuerpo con estos alimentos que tiene el laboratorio jueza, que son maravillosos, por ejemplo, los fermentos. Sí. Los fermentos es algo, yo diría, es como un prodigio de la naturaleza. El que se fermente una fruta se potencializa y nosotros lo tomemos y el efecto se vea tan rápido y tan efectivo, ¿no? Eso es cierto. Mi doctora Linda, pasemos a otro alimento. Bueno, alimento es un decir, a otra comida, más bien llamémoslo así, que la gente consume muy cotidianamente o lo han hecho parte de su vida porque el medio nos lleva a esto, porque hay que vivir en una vida muy acelerada, valga la redundancia. Y son esos productos con fructosa, básicamente, que están ahí en el mercado y que hoy se convirtieron para algunos en el pan de cada día. Claro, creo que la fructosa es la que nosotros encontramos en la fruta directamente, ¿cierto? Sí, sí. Allí, entonces, pero... Pero, pero, estoy hablando del artificial. Del artificial, están diciendo, es que eso es un engaño muy grande, Juan Carlos, lo que le han hecho a la humanidad. Es que mira, mira, perdón que te interrumpa y te voy a ratificar lo que tú dices, porque es que dice, esta fructosa usted se la puede comer y no pasa nada, pero es que está de origen, digamos, químico y se convirtió como en los aderezos. ¿A qué me refiero yo? A que esto va en postres, en mermeladas, esos en jarabes. Mire, es que la gente, por ejemplo, ¿qué tal gaseosa? Que no tiene azúcar, que está endulzada con la fructosa, pero es una fructosa química. Claro, es de proceso químico. Y eso sí que crea obesidad. Exacto. Eso sí que está creando obesidad y diabetes. Mucha es la gente que entra a estar diabética cuando consumen esas gaseosas. ¿Y sabes quién es el, cuál es el centro de atención de todo esto y el que más sufre y el que nunca se queja? El hígado. Claro. Por eso siempre hablamos, hay que recoger toxinas, recojámoslos con arcilla y la melaza, démosle al hígado el extracto de alcachofa. No, consuman polen. El polen es el único, es uno de los alimentos que tiene los 22 aminoácidos. No deja que el páncreas se dañe. Consumamos polen. Fuera de eso tiene muchos nutrientes. Es que nosotros podemos hacerlo. Simplemente es saber un poquito de eso, porque es que la gente a veces no lo hace porque no sabe. No, exacto. Entonces es muy importante que evitemos nosotros la diabetes, la obesidad, también que ayudemos nosotros a la digestión, que cuidemos nuestros órganos por medio de una alimentación sana. Yo siempre digo, la ciencia como conocimiento es perfecto, es maravilloso, pero para aplicarlo una cosa en un conjunto es delicado. Eso estamos totalmente de acuerdo. Así que para las personas que gustan, y hay que decirlo, de la pastelería, de los postres, de todo este tipo de cosas, y que están creyendo que están consumiendo fructosa, que es natural, están equivocados. La natural si la encontramos en el fermento de fresa, mora, uva, guayaba, guineo, ahí encontramos de forma natural y que va a generar un beneficio. Y también en las frutas. Claro, y también en las frutas. Por eso es que nosotros los domingos estamos dando la conferencia. Las conferencias. La conferencia a las 3 de la tarde, ahí en la carrera 24, 63, 54, para que todos tengamos un poquito de conciencia sobre lo que es nuestra alimentación, lo que hace nuestro cuerpo, que no se pase por alto, sino que nosotros tomemos conciencia. Hay que tomar conciencia que finalmente somos lo que comemos. Sí, el hombre es lo que come, y de acuerdo a lo que come, piensa, y de acuerdo a lo que piensa, actúa. No es lo mismo una persona, como nosotros que llevamos una alimentación natural desde hace tantos años, a una persona que ha consumido todo lo cotidiano, y vamos a poner el ejemplo simplemente de reacción emocional, ¿te parece? Sí. ¿Qué hace una persona cuando todos los días come carne, 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 carne? ¿Cómo es su temperamento? Agresivo, es totalmente agresivo y depresivo, se deprime, a su vez también es una persona, se vuelve como neurasténico, y el descanso no es que sea muy positivo. Voy a la otra contraparte. ¿Cómo es una persona que su plan de alimentación, y miren lo que aquí no estoy diciendo comida, sino plan de alimentación, es fundamentado en frutas, verduras, legumbres y cereales? ¿Cómo es su temperamento? Es tranquila, es profunda, analítica, es que la alimentación cambia la forma de actuar. Crean o no crean, pero si ustedes no creen, háganlo, comprueben. Y si ustedes quieren verificar mucho más, vayan a casas donde la gente come carne, hay eso y sin eso, y miren a ver cómo es el comportamiento día a día de ellos con la misma familia. Y aparte de eso, todas las alteraciones que vienen, ¿no? Porque ahí podemos hablar de artritis, de artrosis, de gota, de reumatismo. Uy, no, de todo, de cáncer, de todo. Claro. Muchas cosas que se vienen muy regulares y que nosotros podemos prevenir. Ya diferente que por ley toque alguna, pagar alguna deuda ante el cielo, pues ya tocó. Sí, pero lo que sí es necesario es que nosotros tomemos conciencia de lo que la alimentación hace en nuestro cuerpo y cómo nosotros prevenir cantidad de enfermedades. Por lo menos, mientras vivamos, que tengamos calidad de vida, producto de una alimentación bien combinada, bien mezclada, una alimentación totalmente sana. Es muy importante que nosotros sepamos lo que hace el hígado. Sí. Y que nosotros, todo exceso, todo exceso que le demos al cuerpo, de inmediato, esto se puede transformar. En algunos casos se puede transformar en enfermedades bien delicadas. Crónicas degenerativas. En otros se puede transformar en grasa y se puede desarrollar cantidad de alteraciones en nuestro cuerpo. Te propongo un trato. Como no hemos terminado el tema, mañana le damos fin, ¿te parece? Me parece, Juan Carlos. Sí, me parece muy bien que sigamos hablando de esto. Porque son temas que la gente ha pedido, ¿verdad? Claro. Y ahora para la Navidad. Entonces vamos a darle todo esto a la gente. Y de esa manera todos entren a comer diferente, a elegir y saber elegir lo que vamos a darle al cuerpo. Recuerden nuestros teléfonos 249-5406-548-8339. Estamos en la calle 63 de 2225-2221, sector del 7 de agosto. Mi doctora Linda. Bueno, el tiempo aquí pasa rápido. Ustedes son maravillosos. Gracias por dejarnos entrar a sus casas, a sus corazones. Los queremos mucho. En línea directa con Judit.